A ver, espero que estemos todos más calmados ya, vale, o sea, quiero decir, estamos apartes, vale, ya va siendo hora de calmarse, ya, ya, ya está, vale, yo no quería subir los apuntes ni de broma, tuve tiempo, eh, tuve tiempo el domingo para hacerlos, pero no quise, digo, paso, está el ambiente muy caldeado y ya he bloqueado demasiada gente en Twitter, así que, ya, he decidido dejar pasar un día, vale, para hacer los apuntes y luego resulta que ayer no pude por una serie de razones, eh, personales, así que lo tengo que hacer el martes, vale, que es una manera estupenda de renunciar a muchísimas visitas, la verdad, porque esta carrera ha tenido una audiencia superior a la media, de hecho, estuve mirando datos, y si no me equivoco, esta carrera la han visto 400.000 personas en Dazón F1, el año pasado la vieron 180.000, vale, de hecho, esta es la carrera, o de las carreras, quitando la primera de este mismo año por la vuelta de Fernando Alonso, en la que más gente me ha preguntado de fuera de la Fórmula 1, me refiero, de gente que no ve habitualmente la Fórmula 1, y que ha pasado con Hamilton y Verstappen, y bueno, y tú que opinas, no sé qué, o sea, es la sensación de más gente interesada en esto que he sentido en bastante tiempo, cosa que es positiva para todos. Estamos venciendo esta batalla, vale, de la audiencia de la Fórmula 1, y vamos a volver a hacer que esta competición sea lo más importante del país, como en 2005 con el Nano, no, no creo que lleguemos, vale, el fútbol es muy importante, pero está bien que la cosa crezca y que la cosa sea, sea cuanto más vista, mejor, vale, carrera de Sylveston, vale, por sorprendente que os parezca, hubo más cosas aparte del incidente entre Hamilton y Verstappen, hubo una carrera aparte luego después, así que voy a comentarla un poquillo, vale, y luego nos centramos en hablar y en hurgar un poquito en la batalla de la que se va a hablar, pues durante todo el parón, vale, o sea, el parón viene increíble para hacer 1.500 millones de debates sobre esto, y yo no pienso perderme la corriente. Lo primero, ¿os acordáis cuando parece que lo más polémico iba a ser la carrera del sprint del sábado? Bueno, tenéis el vídeo de la carrera del sprint, en mi opinión, así que no voy a darle muchas vueltas ahora, pero vaya, a todo el mundo se le ha olvidado que hubo una carrera del sprint el sábado, o sea, ¿cuánta gente se acuerda ahora mismo que hubo una carrera del sprint el sábado? O sea, ¿a cuántos os había olvidado? Quiero decir, a lo mejor ya no que han pasado dos días, pero ¿a cuántos os había olvidado por un momento? Porque a mí, casi que sí. En fin, carrera, vale, cosas de la carrera, insisto, vamos a hablar un poquito de la carrera, que, en serio, que hubo carrera, aparte del incidente de la vuelta 1, vamos a hablar un poquito de ello y luego ya, pues, dejamos la parte final para el accidente de Hamilton y Verstappen, vale. Por cierto, si por lo que sea este vídeo se os hace corto, no sé cuánto va a durar, pero seguramente supere los 3 minutos, tenéis en el canal secundario, ¿vale?, el directo que hicimos la misma noche de la carrera en Twitch, hablando prácticamente solo del accidente de Hamilton y Verstappen, y son dos horas, ¿vale? Así que, si se te hace corto esto, si te hace corto y dices, necesitaría yo más opinión todavía, más de lo mismo del propio Alfonso, tienes en el canal secundario, en la descripción está el enlace, en otro canal de Fons, está el juicio a Hamilton y Verstappen, ¿vale?, el directo que hicimos, según, no, según acabó la carrera, no, por la noche, sobre las 9, 10 de la noche, compartiendo un poco puntos de vista con vosotros, ¿vale?, que es lo bueno que tiene Twitch, ¿no?, que te permite la interacción directa entre yo como creador de contenido y ustedes como consumidores de creador de contenido, en este caso, de mí, que soy el creador de contenido. ¿Cuántas veces más puedo decir creador de contenido sin parecer idiota? Ya llego tarde porque ya lo parezco. En fin, carrera, ¿vale?, carrera, vamos a hablar de cositas. Detalles, ¿vale?, más allá del accidente de Hamilton y Verstappen. Voy a empezar un poquito de detrás hacia adelante porque, por ejemplo, veo a Vettel aquí, que fue el penúltimo en abandonar. Error, peleándose con Fernando Alonso en la salida, ¿vale?, trompea y nada, cae en las últimas posiciones, no sé si el coche queda dañado o algo así y no es capaz de superar coches, al final lo retiran. Los Haas, eh, Mazepin, ¡ojo!, Mazepin adelantando muy limpiamente y de forma muy bonita a Mixumaker. Está mejorando poco a poco Mazepin. Os invito a ir a mis primeros apuntes cuando todo el mundo se rea a Mazepin diciendo no es tan malo como lo está demostrando. Evidentemente ya un inicio de temporada terrible, de los peores que recuerdo en un piloto de Fórmula 1, pero no es el peor piloto que ha pasado por la categoría. Este chico, cuando cogiera confianza, iba a estar cerca de Mixumaker porque la diferencia no era tan bruta en Fórmula 2. Yo lo dije, no quiero decir que lo dije, pero ya lo he dicho, así que lo dije. Eh, después, Pérez. Pérez, Pérez, en esta carrera tiene muchísima suerte que los abogados de Red Bull y que la gente en Red Bull está preparando papeles y demandas para llevárselas a Michael Masi. O sea, tiene mucha suerte, chico, Pérez, de que este fin de semana el único objetivo de Red Bull sea reventar la cuenta de Gmail de Michael Masi a base de, mira lo que ha pasado, es que mira estas imágenes, es que mira por qué debería ser una situación más grave. O sea, tiene mucha suerte porque nadie en Red Bull ahora mismo es consciente de la mierda de fin de semana que se marcó Chico Pérez. O sea, de los peores que le recuerdo, ya no en Red Bull, sino en general. Terrible. Chico Pérez ya en la carrera de sprint tuvo los problemas y en carrera le costó mucho remontar, nunca estuvo cómodo, la estrategia tampoco tuvo sentido porque salió con duros y paró súper pronto y al final hizo tres paradas. Una cosa muy rara, en general todo lo de Pérez. Tampoco digo que el equipo acompañara porque ya digo, tres paradas no tenían mucho sentido. Y eso sí, eso sí, al final queda el 16, ¿vale? Iba en puntos antes de la última parada, pero de forma, cuanto menos curiosa, pero para mí inteligente por parte de Red Bull, paran a Chico Pérez a falta de seis, siete vueltas para el final o menos incluso y le dicen, vale, Chico, la vuelta rápida la tiene Hamilton, que tú consigas un punto 2 nos da prácticamente igual, en ese momento iba a conseguir un punto. Así que, separamos y haces la vuelta rápida, tú no te vas a ayudar el punto, pero Hamilton tampoco, ¿vale? O sea que es una manera, es una batalla, esto del punto de la vuelta rápida es una tontería como un templo, ¿vale? O sea, quiero decir, no, en principio no creo que vaya a decidir el campeonato, aunque ya veremos, pero me hace mucha gracia que exista el concepto porque es la primera vez, creo, desde que se aplicó esta norma, que un equipo usa esto para quitarle el punto al más rápido, aunque ellos no se lo lleven, ¿no? Es como súper bonito, es una cosa que me pareció preciosa, es decir, Chico, que tú sumes un punto, nos da igual, se lo vamos a quitar a Hamilton, que al final para el campeonato constructor sea lo mismo, quítaselo a Hamilton que sumarlo tú. Así que me hizo muchísima gracia, ¿vale? Evidentemente para el propio campeonato de Chico Pérez no es lo más positivo, le hubiera preferido sumar el punto él, pero se lo quito a Hamilton, ¿vale? Y al final se quedó la vuelta rápida Pérez, obviamente no se lleva el punto porque queda el 16, pero, insisto, Hamilton tampoco, ¿vale? Si alguien no lo sabe, la vuelta rápida solamente se la lleva si el que la consigue está en el top 10. Luego no es que se la lleve el segundo que haga la vuelta más rápida, simplemente ese punto no se reparte y ya está. Así que muy bien, me hizo mucha gracia lo mejor que hizo Pérez en el fin de semana para Red Bull, esperemos que remonte y que está a la altura, que está a la altura de lo que todos esperamos un poco de Chico Pérez, ¿no? No creo que nadie que le guste mucho al Chico esté contento con lo que ha hecho en esta carrera y en general con cómo lleva la temporada, que sí, que claramente está siendo mejor que Alex Albon y que Pierre Gasly, pero en serio, aficionados de Chico que estéis viendo este vídeo, ¿os conformáis con que lo haga mejor que Pierre Gasly y que Alex Albon? ¿No dabais por hecho que eso ya va a pasar? ¿No esperabais un poquito más? Yo espero un poquito más y, hombre, la temporada es larga, llevamos 10 carreras, quiero pensar que se va a acercar un poquito más a Max Verstappen, de verdad que lo quiero pensar, no quiero que esta sea la dinámica de Chico en Red Bull. Por lo demás, luego también tuve un encontrado con Raikkonen, pero fue error para mí de Kimi Raikkonen, el que se sale en la chica amperando por posición, la Tifi 14, poco que comentar, Giovinacci 13, bueno, por delante el Alfa Romeo y Giovinacci de Raikkonen, Russell, decimos segunda posición, otra de estas carreras en las que sale bien, pero no termina de clavar las salidas, pierde muchas posiciones y se le vuelve imposible luego recuperar puestos, insisto, el Williams con gasolina es un coche mucho peor que el Williams sin gasolina, la carrera al sprint lo vimos, en una carrera al sprint donde el coche iba relativamente descargado porque solo tenía que hacer 17 vueltas, Russell estuvo muy cómodo, pero muy cómodo en las 10 primeras posiciones, sin embargo aquí debe ser cosa, porque ya no es cosa de las carreras, al final lo del sábado fue una carrera también, mi única explicación que le encuentro a los de Russell y Williams es que ese coche cargado de gasolina es inconducible, porque si no, no me explico las salidas tan horribles, ¿vale? El sábado lo hizo bien y sin embargo el domingo cayó a la 14-15 posición y ya nada que hacer, al final queda el 12, pero bueno, también por los abandonos de delante. Y por delante los Alfa Tauri, los Alfa Tauri quedaron un pequeño bajón respecto a otras carreras que de repente están en el top 10 seguro, ¿no? Aquí quedó el 11 Gasly, curiosamente, ¿vale? Tuvo una parada también de más. Y Sunoda el décimo, ¿vale? Un puntito para Sunoda, creo que nadie esperaba que de los Alfa Tauri punto era Sunoda. Pero bueno, una carrera bastante paciente de Sunoda, ¿eh? Supo remontar y tal, bien, bien el japonés. Después, Alpine Ocon, noveno, bien, le cambiaron cosas en el coche, ya se había quejado de que no se sentía cómodo con el coche, que veía cosas raras y hoy es cierto que es el mejor fin de semana de Ocon de las últimas 5 o 6 carreras. Consigue quedar noveno, que es una posición más que buena para lo que da el Alpine. Aston Martin, con Stroll, que tuvo que tirar un poquito del carro del equipo, pues fue el que quedó octavo, ¿vale? Por el error de Betel, al final se quedó el suelo para sumar puntos. En esta pelea de puntos que tienen entre Alpine, Alfa Tauri y Aston Martin, aquí Alpine salió la más favorecida. Stroll octavo y Alonso séptimo, ¿vale? Muy buena carrera de Fernando Alonso. Muy buen fin de semana en general de Alonso, o sea, a un nivel espectacular. El mejor Fernando Alonso desde que ha vuelto, la carrera del sábado fue un espectáculo, una cosa de no creértelo, y la de ayer también, la de ayer también, los duelos que tuvo en la salida, en la segunda salida, la de coches que adelantó, luego evidentemente la realidad es cruel, ¿vale? Y contra McLaren y Ferrari no tiene nada que hacer en Alpine, ¿vale? Nada que hacer. Es un poco duro incluso de ver, ¿vale? Es un poco duro de ver cómo la salida lo clava también Alonso y luego es cuestión de perder posiciones porque no da el coche para ponerse ahí. Pero aún así quedó séptimo, que es literalmente la mejor posición posible, viendo lo que le pasó a Verstappen y Pérez, especialmente, si no hubieran quedado por delante. Pero la realidad, y es dura y no... igual no gusta escucharla, es que la Alpine, en condiciones normales, en carreras normales, está para quedarnos menos como mejor posición. Es decir, las dos primeras son de Red Bull o de Mercedes, la tercera y la cuarta son de Red Bull o de Mercedes, la quinta y la sexta son de McLaren o de Ferrari, la séptima y la octava son de McLaren o Ferrari. A partir de ahí ya aparece Alpine, ya aparece Alpine, pero muy cerquita. De Alfa Tauri depende la carrera, de Aston Martin depende la carrera. ¡Esta es la realidad! ¿Vale? Esto es la realidad. Entonces, quedar séptimo aprovechando los errores de... Bueno, errores, los problemas de Verstappen y de Checo Pérez. Ahora hablamos de Verstappen, no os preocupéis que lo estoy dejando para el final. Es ser el mejor del resto, ¿vale? O sea, ya le cuento hasta un poco fuera de la batalla contra McLaren y Ferrari, porque creo que están claramente por encima, así que... Bien, de hecho aquí Ferrari estuvo espectacular. O sea, Ferrari ayer estaba para ganar la carrera. Ayer no, el domingo, perdón, que estoy grabando muy tarde estos apuntes. Leclerc estaba para ganar la carrera, de hecho estuvo a tres vueltas de poder ganarla. Cosa que, oye, yo... Me dicen antes de la carrera en qué posición va a quedar Leclerc y desde luego segundo no. Y eso que salía cuarto, pero no me lo creía. Por lo demás, así detallitos. Sainz, muy bien, rebontando bastante bien, muy rápido. Y de hecho, igual que Alonso es perjudicado con su parada, ¿vale? Que está a cinco segundos. De hecho fue la carrera de las paradas bastante regulares. Alonso estuvo cinco segundos parado, que al final simplemente le hizo perder posición con Ocon. Pero en la propia salida del box se la recupera, ¿vale? A las dos curvas. O sea, arriesgando bastante con los neumáticos muy fríos. Cosa de Alonso, ¿vale? Cosa de Alonso. Sainz, le hacen una parada de 14-15 segundos, si no me equivoco. O sea, la parada fue igual de larga que los 10 segundos de sanción de Hamilton y su parada. Una cosa ridícula, no tenía ningún sentido. Y perdió la oportunidad de quedar por delante de los dos McLaren. Y quién sabe si de podio. Yo creo que le podría haber competido el podio relativamente a Bottas. Creo, a lo mejor no, ¿eh? Pero que hubiera quedado cerca o cuarto, lo tengo bastante claro. Pero tampoco tuvo mucha mejor suerte Lando Norris, que le pararon. No sé si fueron cinco o seis segundos también. Y perdió la opción de levantarle el podio a Valtteri Bottas. Un poco la carrera de las malas paradas, ya digo. Para Norris, para Sainz y para Fernando Alonso especialmente. Pero bueno, esto es la fórmula también. A veces tiene esas cosas. Tampoco es que Ferreira estuviera muy acertada con Leclerc. Porque durante la primera parte de la carrera estuvo quejándose de cortes en el motor. ¿Vale? Como que el motor no le entregaba la potencia suficiente. Y eso cuando te tienes que defender de Hamilton, pues igual no es la mejor noticia, ¿no? Aún así aguanto hasta la antepenúltima vuelta, ¿vale? Luego hablamos de esa maniobra. Donde Hamilton le adelanta de la misma manera en la que se acaba esta primera vuelta. Más antes, es que hay que echarle valor, ¿eh? Es que es muy curioso. Ahora llegamos a eso. Lo demás, Norris cuarto, lo que decíamos, Riquiardo quinto, ¿vale? Muy bien McLaren aquí. Al final son muy sólidos, tío. Incluso aquí que Ferrari parecía más rápido que ellos. Pues oye, quedan cuarto y quinto. Que también es sumar bastantes puntos, ¿no? No tantos como Ferrari, pero es reducir la posible brecha. Y por lo demás, bueno, Bottas. Buscando cómo renovar su contrato de escudero. Yo creo que no le va a dar a este año ni siquiera para eso. Pero hay que decir que no hizo una mala carrera. La verdad, aunque yo creo que después de lo que pasó en la primera vuelta, estaba obligado a ganar o al menos pelear más la victoria. No fue capaz de liderar en ningún momento. Y tuvo que cederle la posición a Lewis Hamilton en su remontada final. Obviamente, ¿no? Cosas que no te pasan si estás yendo primero, a lo mejor. Si hubiera estado yendo primero, hubiera sido quizá diferente. O no, nunca lo sabremos. Pero desde luego, no. Lo hizo bien, ¿eh? O sea, insisto, Bottas lo hizo bien. Pero una carrera en la que Verstappen está afuera y que Hamilton viene de tocarse con él. Y que tiene que remontar y 10 segundos de sanción y tal. Que no estés ni luchando por la victoria y da un poquito de cosa. Pero bueno, insisto, también es verdad que Bottas ya, por todo lo que ha hecho estos años en Mercedes, no tiene peso en el equipo para prácticamente nada. Entonces, es triste, ¿no? Es que es triste. Seguramente si hubiera estado primero también hubieran dicho, oye, deja pasar a Hamilton y queda segundo, ¿vale? Pero creo que mínimo tendría que haber quedado segundo aquí. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Bottas tercero. Ya digo que, insisto, que es la historia de siempre, la película de siempre, y siempre lo repito. Si no, es un mal piloto. Pero entre que está absolutamente desmotivado y que en Mercedes lo tienen de marioneta, pues es complicado que veamos una versión ni siquiera buena del propio Valtteri Bottas. O sea, es complicado, pero la Fórmula 1 es así. Y por demás, Leclerc, que para mí es el drivero de Day, ¿vale? Quedó segundo, pero pudo haber ganado la carrera. Aprovechó el error de Hamilton y Verstappen para ponerse el líder. De hecho, es muy inteligente porque en esa batalla de la primera vuelta deja bastante espacio. En muchas curvas, Leclerc puede tirarle el coche a Hamilton, pero no lo hace esperando que pase algo entre los dos de delante. Y vaya, se acertó. O sea, vaya, se acertó el amigo Charles Leclerc, que al final, ya digo, consigue estar primero casi toda la carrera por un momento. Yo llegué a querer, y creo que todos, que podía ganar la prueba, porque además a Hamilton le estaba costando recortarle tiempo, pero luego en la parada de Hamilton ya sí que empezó a remontar y a meterle casi un segundo por vuelta y no hubo nada que hacer. Aún así, bien, muy bien Ferrari. Aquí ha estado muy sólido el equipo italiano, a pesar del fallo en boxes de Carlos Sainz o esos pequeños cortes en el motor que se notaban en el coche de Leclerc. Parece que volvió la Ferrari por un momento de 2019. O sea, fue un poquito verles competir por la victoria de toda toda Mercedes, una cosa que llevamos mucho tiempo sin ver. No sé si esto será una constante, no sé si esto pasará más. Lo que sí está claro es que parece que McLaren y Ferrari cada vez están más cerca de Mercedes y Red Bull. Cosa con la que ganamos todos. Solo falta que llegue la Alpine algún día, ¿no? Pero eso me da a mí que vamos a tardar un poquito más. Y, aparte de todo esto, hubo un piloto que quedó en primera posición, Lewis Hamilton, y otro piloto que quedó en última posición, Max Verstappen. Bueno, no sé cuánto llevo de apuntes ahora mismo, ¿vale? Todo esto era por hablar también de la carrera, que insisto, es que hay gente que se le ha olvidado que hubo una carrera después del accidente. Vamos a hablar de la maniobra de la que se va a hablar mucho. Es que encima viene un parón. Es que encima ahora viene el parón de verano, ¿sabes? Es que no ha podido pasar el mejor... O sea, es el mejor cliffhanger en muchos años de la Fórmula 1. O sea, que el parón venga después de una carrera así, después de una maniobra así. El mejor cliffhanger de la época. O sea, el jefe de Hungría va a tener 800.000 millones de personas viéndolo, aproximadamente. Max Verstappen salía en primera posición, tenía la pole del Spring Qualifying del sábado y Lewis Hamilton salía en segunda, ¿vale? Nos regalaron Lewis Hamilton y Max Verstappen una de las mejores medias primeras vueltas, porque por desgracia no yo voy a ser ni una, que yo recuerdo en mucho tiempo. Vaya, o sea, pasadas constantes, apurando a ambos, uno un poquito más por dentro, otro un poquito más por fuera. O sea, Verstappen se salta a la curva 2 para mantener la posición, se tira en Hamilton por fuera, sale pegado en... O sea, es precioso. Es literalmente un duelo precioso. Yo iba a tuitear, en su momento ya saben ustedes que yo tuiteo las carreras mientras las veo. Iba a poner, gracias Max y Lewis por existir, pero de repente, COPS, la curva más rápida del circuito y una de las curvas más rápidas del calendario. No sé si la que más tiene que estar ahí con la 130R. Nos deja un accidente que, como espero haber puesto en la miniatura, tendrá consecuencias, ¿vale? Porque yo si veo un chiste malo no pierdo la oportunidad de aplicarlo. Lewis Hamilton le busca el interior a Max Verstappen. Verstappen cierra en la parte del muro, le cierra un poquito, pero bueno, le deja espacio. Y llega al vértice de la curva, ¿vale? Yo aquí voy a comentar lo que veo tras haber visto muchísimas veces la repetición desde el Amboar de Hamilton, desde el Amboar de Verstappen, desde todos los ángulos posibles. Aquí hay... Desde luego, en lo que podemos estar de acuerdo y no me podéis discutir, es que no es algo de blanco y negro, tiene muchísimas escalas de gris. Esta maniobra vale como prácticamente todo en la vida, no solamente en la Fórmula 1. Lewis Hamilton tira el coche por dentro, en una curva donde es muy complicado y muy peligroso adelantar por dentro, quiero recalcar en ello. De hecho, en Cops es bastante más seguro, si quieres adelantar, tirarte por fuera, bastante más seguro. Pero Hamilton decide tirarse por el interior, porque es el hueco que le deja Verstappen, es el hueco que lo ocupa. Que ocupa bastante bien las cosas como son, pero hay un problema. A la hora de llegar al giro, claramente Hamilton se deja el vértice bastante lejos, es decir, tiene mucho más espacio al interior. Pero a la vez, Max Verstappen también tiene más espacio al exterior, tiene bastante más. O sea, podrían haber hecho ambos una trazada más segura. ¿Qué pasaba? Que si Hamilton se hubiera pegado más al interior, seguramente no hubiera salido con tanta velocidad y no le hubiera ganado la posición a Verstappen. Por eso no lo hace y Verstappen era consciente de que si seguía alargando la curva por el exterior, le pasaba a Hamilton por dentro. Ninguno de los dos quiso frenar, creo que ambos confiaron en que el otro levantara y esto acabó con Max Verstappen contra el muro. Contra el muro de la salida de Cops, en un accidente bastante fuerte en el que por suerte no pasó nada. No le pasó nada a nivel personal, o sea, 51 Gs, pero se ve que eso para los pilotos actuales de Fórmula 1, pues es como darte un golpe contra la esquina de tu casa, ¿vale? O sea, una cosa tranquilita, ¿vale? O sea, no ha pasado nada. De hecho, se ve que va a estar pensando un poquito conmocionado, pero está perfectamente. Y luego va al hospital a un chequeo rutinario, porque se hacen cada vez que los pilotos superan X fuerzas G en un accidente, lo llevan al hospital para que chequen que estén lo mejor posible. Entonces, la demagogia, luego lo veremos, ¿no? Pero la demagogia de gente diciendo, Hamilton manda a Verstappen al hospital y gana la carrera, sin dejar de ser verdad, porque ciertamente es verdad, es una demagogia y es de tener bastante pocos escrúpulos querer reducir al absurdo una maniobra así, ¿no? Pero bueno, dicho eso, evidentemente aquí tenía que haber responsabilidades, ¿vale? Estoy de acuerdo en que las hubiera. Yo, la primera vez que vi la maniobra, cuando la vi en directo, lo primero que pensé es Hamilton no puede acabar la carrera, eso es bandera negra. Lo primero, ¿vale? Mi primera sensación. Porque parecía un golpe mucho más evidente de lo que luego se ve en las repeticiones a cámara lenta con las somboas. Mi primera sensación fue, esto es bandera negra para Hamilton, la primera. Después, piendo las repeticiones y tras analizarlo fríamente, la sanción para Hamilton me parece justa. Es más, es más, quizá no hubiera estado mal tampoco un drive-thru. Era la siguiente, en escala de gravedad de las sanciones, ya sabéis que van, y si no sabéis os lo explico. 5 segundos, 10 segundos, drive-thru, stop and go, o ya luego bandera negra, evidentemente que es descalificación. Estaba entre 10 segundos y drive-thru. Yo creo que para stop and go tampoco llegaba, ¿vale? Porque evidentemente el riesgo lo toma, pero no me parece una cafrada, no me parece increíblemente peligroso. O sea, no me parece que haya mala intención en Luis Hamilton, al final es una decisión que tomas en décimas de segundo. Pero, evidentemente, el que intenta el adelantamiento y el que toma el riesgo, y el que va por detrás en este caso, es el que tiene que asumir mayor parte de responsabilidad, en este caso Luis Hamilton, tirándose por el interior a Max Verstappen. Insisto, para mí hubiera sido drive-thru o 10 segundos, estoy, a mí los 10 segundos no me parecieron mal, la verdad. Drive-thru también te lo compro, pero los 10 segundos no me parecieron mal, independientemente de cómo hubiera quedado el coche de Verstappen. Es decir, si Verstappen hubiera mantenido el control del coche, hubiera trompeado a lo mejor en la escapatoria, pero hubiera podido volver a pista, seguiría pensando que son 10 segundos y drive-thru. Si Verstappen hubiera terminado contra el muro como terminó, seguiría pensando lo mismo. O sea, quiero decir, la consecuencia del accidente no debe ser un agravante a la hora de juzgar la maniobra. Porque en esa maniobra, insisto, lo normal, 9 de cada 10 veces que sucede una maniobra parecida en esa curva, es que los dos acaben fuera, los dos. O sea, que Hamilton siguiera en pista es una cosa de milagro, ¿vale? De hecho, tiene la suerte, porque Luis Hamilton tiene mucha suerte, y yo aquí no veo mafia posible. Es suerte y ya está, que sale la bandera roja para arreglar las protecciones del boquete que había dejado el coche de Max Verstappen en la salida de esa escapatoria, que es la más peligrosa del circuito. Y, claro, a Hamilton le pueden arreglar el coche en bandera roja. Esto es otro debate. Vale, esto es otro debate. Desde luego yo he leído a mucha gente decir, no, es que no me tienen que haber dejado arreglar el coche. Bueno, entonces estarían violando las normas de la competición, ¿vale? Yo te compro, yo a partir de ahora, o sea, sí que miraría cambiar esa arregla de, en general, poder arreglar un coche durante bandera roja. Creo que no está bien. Creo que es algo injusto. Creo que, y encima, cuando es el protagonista, el causante de la bandera roja. Estoy de acuerdo con eso. Pero eso no se podía hacer el domingo. Eso ahora se tendrían que reunir y decir, oye, esta norma no tiene sentido, favorece al infractor, deberíamos eliminarla. Si un coche se rompe, ¿vale? Si un coche se rompe. Estamos hablando de arreglar un coche, de arreglar partes, ¿vale? Que es lo que hicieron con el Mercedes, no cambiar el alerón delantero. Pero, si a un coche le pasa algo porque tiene un golpe y luego sale la bandera roja por ese golpe, deberíamos evitar que este coche se pudiera arreglar, ¿vale? De cierta manera. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero eso no se podía hacer el domingo. O sea, el domingo no podía decir la FIA, redactamos esta norma en 5 minutos y la aplicamos. No, ¿vale? No funciona así. Ni la Fórmula 1 ni ningún sistema regulado por ciertas leyes y ciertas normas, ¿vale? Yo estoy de acuerdo en que esto se debe prohibir. Hay que decir, no puede ser. Un coche se puede arreglar durante bandera roja y menos si es el protagonista del accidente o el causante del accidente que ha sacado esa misma bandera roja. Pero, en la carrera del domingo se tenía que hacer así. Así que, ojalá la FIA, que tiene mucha facilidad para cambiar normas a mitad de temporada, lo haga. O sea, de verdad, creo que sería lo más justo posible. Pero, el domingo no podían hacer otra cosa. Dicho esto, al final, pues con la bandera roja aprovechan, se arregla el coche de Hamilton. La propia Mercedes, no me acuerdo quién fue, qué mecánico de Mercedes lo dijo. Pero reconoce que de no ser por esa bandera roja y de arreglar el coche, Hamilton no hubiera podido acabar la carrera porque los daños en el coche eran graves. Considerar el coche, al final, sanción de 10 segundos que cumplió en la parada, ¿vale? 10 segundos estando parado y luego cambiando las ruedas. Y consigue remontar y ganar la carrera. El titular es el que decíamos antes. A mí no me gusta decir que gana Hamilton echando a Verstappen al hospital contra el muro. Me parece reducir al absurdo lo que realmente pasó. Creo que no es una maniobra excesivamente peligrosa. Creo que al final son dos pilotos dando todo, todo por el todo, ¿no? Como se suele decir. Y no midiendo las consecuencias de esa acción, ¿vale? Evidentemente al final son pilotos que van a 300 y pico por hora en una curva y tienen ni décimas de segundo para tomar una decisión. Estoy seguro que Hamilton no era consciente del interior que había dejado libre, ni Verstappen era consciente de lo que podía llegar a perder cerrando la curva como la cierra. Y es un poco un incidente de carrera, ¿vale? Es un poco un incidente de carrera, pero insisto, los 10 segundos a Hamilton me parecen bien. En ningún momento hubiera visto justa una descalificación. En ningún momento hubiera visto justa algo tipo un stop and go, me hubiera parecido demasiado. Y tampoco creo que se deba sancionar a un piloto en función del coche que tiene. He leído mucha gente que comentaba que, claro, para un Mercedes y para Hamilton, 10 segundos no es nada. Te permite volver a llegar a la posición en la que estabas. Ya, pero eso no es culpa del reglamento. Eso es culpa de que el Mercedes es muy bueno. Pero no vas a sancionar a un coche por hacer lo mismo. Si es mejor coche, que si es peor. Me está diciendo que si hubiera sido un Haas, 10 segundos estaba bien, porque en total es un Haas y si le fastidia es la carrera. Pero a un Mercedes no. Esto no funciona así. O sea, no podemos sancionar en función de qué piloto y de qué coche es. Si en el fútbol una entrada es de tarjeta amarilla, es de tarjeta amarilla, seas Cristiano Ronaldo o seas un defensa central del Mallorca. Vale, o sea, quiero decir, da bastante igual. Aquí es lo mismo. Sí, 10 segundos a Hamilton le suponen poco y 10 segundos te los gestiona perfectamente y puedes ganar una carrera. Sí, pero ya está. Y aunque haya sacado a Verstappen de pista, tampoco debería ser un agravante. Que insisto, esto sería lo ideal. Y la propia FIA dice que no tuvo en cuenta las consecuencias del coche de Verstappen, como que a Verstappen fuera de la carrera para tomar la sanción. No se lo cree nadie, pero debería ser así. Vale, o sea, no se lo cree nadie. No se cree nadie que si Verstappen hubiera podido seguir en pista le caen 10 segundos a Hamilton. Nadie se lo cree. Pero debería ser así. Debería ser así, ¿vale? Yo no me lo creo. O sea, yo, si Verstappen hubiera seguido en pista, no le caen 10 segundos a Hamilton. Igual le caen 5. ¿Vale? Igual le caen 5. Estamos hablando de que Verstappen se hubiera salido. Hubiera hecho un trompito y tal. Hubiera perdido un poco de control del coche. Hubiera perdido un par de posiciones. Como mucho le caen 5. Seguro. ¿Vale? Y si hubieran abandonado a los dos, pues no se hubiera pasado nada a ninguno de los dos. Porque ya la abandono. Imagino que es suficiente sanción. Esa es mi opinión sobre la maniobra, ¿vale? Vale, insisto, mucha gente se ha calentado mucho, hay gente que está muy nerviosa. Yo quiero recordar una cosa, ¿vale? Esto es Fórmula 1, esto es un entretenimiento, esto es para que nos divirtamos, que no se os vaya a la olla, ¿vale? He visto a gente que de verdad se le dio la olla en internet. Estoy un poco triste, ¿vale? El domingo terminé un poco triste porque yo en Twitter prácticamente no bloqueo nunca, ¿vale? Yo no bloqueo nunca a gente. O sea, no creo que en mi vida hasta el domingo hubiera bloqueado más de 3 personas en Twitter, sinceramente. Y sin embargo, el domingo tuve que bloquear por lo menos 7 u 8, ¿vale? Por lo menos 7 u 8. Y ojo, mucha gente que estaba de acuerdo con mi punto de vista, pero se dirigían a otra gente que interactúa conmigo como putísimos anormales, ¿vale? O sea, a mí que estés de acuerdo o no con mi opinión me da igual. Quiero decir, o sea, prefiero que estés de acuerdo con mi opinión, claro, o sea, jodido. A todos nos gusta sentirnos correctos, ¿no? En nuestra forma de ver las cosas. Pero a mí si me vais a defender mi opinión insultando a otros, me parecéis unos anormales igual y vais fuera, ¿vale? O sea, quiero decir, me puse un poco triste porque sacó un poco lo peor, ¿no? La toxicidad de mucha gente, la toxicidad de gente que lleva adentro, ¿no? Yo de repente pues fui un super defensor de Hamilton porque es que defiendo mucho a Hamilton. Pues vale, yo que sé, a mí que me digáis que me gusta más Hamilton que Vesta, para mí me da igual lo que penséis, ¿vale? Ya sabéis, a nada que me conozcáis de un poquito, que a mí lo que me gusta y de lo que realmente defiendo en cada carrera es divertirme yo, ¿vale? O sea, yo mientras me divierta yo me da igual quien gane, o sea, lo sabéis de sobra, ¿no? Eso o que gane el nano, claro, eso sí. Pero bueno, que da igual, que insisto, que a mí me parece muy bien que penséis que me gusta más Hamilton que Vesta, pero a mí me da igual. De verdad, o sea, por ahí no tengo ningún problema. Con lo que no puedo es con la falta de respeto y con las chulerías. Entonces, como son actitudes que yo no toleraría en mi vida normal, no tengo por qué tolerarlas en internet. Entonces, bloqueo y punto. Es una opción que dan las redes sociales, que es bastante positiva. No, Fons, pero eres influencer, tienes que aguantar que te digan lo que sea. No, no. Algo que yo no aguantaría en mi vida normal, no lo tengo por qué aguantar en internet. No, lo siento, no hay un plus en lo que se cobra de internet por decir, uy, tienes que aguantar subnormales. No, no lo hay, ¿vale? Y además es responsabilidad mía tener una comunidad lo más sana posible, que lo es. Y esta comunidad es espectacular y sois espectaculares. Pero hay excepciones, ¿no? Entre estos bloqueados, evidentemente había gente que ni me seguía, ¿vale? Pero también había gente que me seguía. Y lo siento, los he bloqueado porque no los quiero aquí. No los quiero. No quiero que gente que, ah, que Hamilton es un subnormal, puto negro, no sé qué. Esa gente no tiene cabida en mi canal. No tiene cabida en esta comunidad. No la tiene. Me da igual que estés de acuerdo con mi opinión en algunas cosas. No te quiero aquí. O sea, cualquier persona que aprovechara la maniobra de ayer para lanzar insultos racistas a Luis Hamilton. O para desear la muerte a un piloto, o a un mecánico, o a Totogolfo, o al propio Verstappen. Al revés, ¿vale? Darle la vuelta a gente que decía, que Verstappen es un cerdo porque se cerró, no sé qué tal. Que no tenéis cabida aquí. Que aquí se habla de manera sana de la Fórmula 1. No tenéis cabida en esta comunidad. Lo siento mucho. De verdad, prefiero que seamos los 20.000 que somos a que seamos 100.000 y 80.000. Seáis unos payasos. O sea, de verdad que lo prefiero. Y no lo digo de broma. O sea, es que no me importa bloquearme. Pero es que me da igual que estés de acuerdo conmigo. Si te vas a comportar como una normal, aquí no tienes espacio, ¿vale? Esta es mi forma de ver la Fórmula 1. Entiendo perfectamente que no os guste y que digáis, no, pues te deberías aguantar más, pues si eres así me voy. Adelante. Estás en tu derecho. No tienes por qué quedarte. Pero quiero explicaros cómo gestiono yo las redes sociales. Porque al final mi salud mental está lo primero, ¿vale? Y no tengo por qué tolerar subnormales, básicamente. Dicho eso, no olvidemos que esto es Fórmula 1, que esto es para divertirse. ¿Vale? Que ya está, que no ha muerto nadie. Por suerte. Evidentemente que el accidente podría haber sido más grave de lo que fue. Y que Verstappen, sí, mucha gente, ¿no? Hacía un poquito de demagogia. Y yo qué sé, a mí no me gusta la demagogia. Lo llevo muy mal. Pero gente que decía que, bueno, es que Verstappen podría haber muerto. Hombre, sí. Y la rueda que salió volando podría haber caído en la grada y haber matado 10 o 12 personas. Por suerte no pasó. Celebrémoslo. Pero ya está. Independientemente de eso, incluso aunque Verstappen, y esto puede sonar duro, pero incluso aunque Verstappen pudiera haber fallecido en este accidente, que no pasó, la sanción no debería ser más grave. O sea, me está diciendo que entonces si Verstappen hubiera fallecido, los que pensáis así, habría que haber metido en la cárcel a Lewis Hamilton, ¿no? Por la maniobra. La misma maniobra que podría haber sido abandono de los dos, que podría haber sido un trompo de Verstappen y ya está, o que podría haber sido lo que fue, un abandono y un destrozo del coche de Verstappen y Verstappen en el hospital por chequeo rutinario, no porque tuviera todos los huesos rotos, ¿vale? Debería haber acabado en la cárcel. Entonces, Lewis Hamilton se hubiera acabado muerto. Verstappen, que podría haber pasado, ¿eh? A lo mejor el golpe se lo da de otra manera y fallece. Estas cosas pueden pasar en Fórmula 1. Es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, 10 segundos, no. Drive True tampoco. Stop and Go tampoco. Debería ser cárcel, ¿no? Directamente. Yo no lo veo así. Al final, el incidente es un incidente de carrera. No creo que exceda lo antideportivo. No creo que llegue al nivel antideportivo de un piloto que vaya directo a otro, como hemos visto alguna vez en categorías de promoción. ¿Vale? Es que no recuerdo ahora mismo cuál fue. ¿Fue TicTum? O en una Fórmula... Es que hace unos años de una maniobra. Voy a hablar de memoria, ¿vale? Si alguien se acuerda, que lo menciono en comentarios. Pero creo que fue una Fórmula 3 y me parece que fue de AnticTum. Es que no sé por qué me suena a mí que fue TicTum. Que ahora mismo está en la F2. Pero un piloto que fue en un safety car, en un periodo de safety car, está por otro a sacarlo de pista. Porque estaban picados, ¿vale? Eso es una maniobra antideportiva y eso es una maniobra en la que te puedo decir si ese tío tiene que estar un año o dos o no volver a correr nunca. En monoplazas. Estoy de acuerdo. Lo de Hamilton ayer, lo siento mucho. No llega a eso, ¿vale? Es un incidente en el que tiene la tremenda suerte de que él se queda en pista. Que es la tremenda suerte. Porque nueve de cada diez veces los dos hubieran acabado fuera. Y ya está. Y no pasa nada. Sí, evidentemente. Distorsiona un poco que encima acabe ganando la carrera y le reduzca tanto a Vestap en el Mundial. Sí, pero es lo que hay. Sí, pero es lo que hay. Yo te aseguro que Hamilton me cuesta mucho creer que lo hiciera posta. Porque en ese tipo de accidentes lo normal es que ambos hubieran perdido el control del coche y se hubieran ido cada uno contra un muro. Pero bueno, que cada uno puede pensar lo que quiera y ya está. A mí no me gusta pensar que los pilotos tienen instintos homicidas y quieren acabar con la carrera de otros, ¿vale? Llámanme inocente. Debo ser súper inocente. Debo ser una persona excelente. En fin. Esta es mi opinión sobre la maniobra de la carrera. Hay muchas son boas. Evidentemente ya que no puedo ponerlas, ¿vale? No sé si habré puesto algunos frames o algunas imágenes mientras hablaba. Pero yo os invito a ver las dos son boas despacito, ¿vale? Tranquilamente, sacando vuestras conclusiones. Y sinceramente, oye, todos podéis pensar lo que queráis. Pero yo creo que es muy complicado ver una descalificación o ver algo que Hamilton merezca. Diez carreras de sanción o una. Para mí no, ¿vale? Para mí no. Pero bueno, esa es mi opinión y es mi manera de verlo. Pero evidentemente, tanto los abogados de Red Bull como los de Mercedes van a estar, bueno, pues los de Red Bull recurriendo para buscar una sanción mayor. Ya lo dijo la propia Red Bull y Germán Marco que van a seguir presionando para que caiga una sanción mayor a Luis Hamilton. Evidentemente es su trabajo. Hay que decir, su trabajo y con lo apretado que está el Mundial es intentar reducir la brecha de puntos que el otro día supuso esto. Y la de Mercedes es defenderse. Decidir, pues, esta línea tal, dibujar y defenderse de esas acusaciones. Y la de Michael Masi, pues, es aguantar, ¿no? Y llamar a su psicólogo que esta semana le va a hacer falta. Así que eso va a ser lo que pase. Ya veremos qué sucede. Quedan tres semanas para la carrera de Hungría. Y desde luego está el Mundial súper caliente, ¿no? Esta es la clave. Ahora mismo la clave es que hemos visto un Hamilton. Estoy viendo el Hamilton más picado. Pero más picado en buen sentido, incluso te diría. Que recuerdo en muchísimos años. Mr. Wonderful ha muerto, ¿vale? O sea, Mr. Wonderful, el señor que se preocupaba por todo menos por la Fórmula 1. Y tenía como muchas prioridades aparte de las carreras porque no tenía competidor. Ha muerto. O sea, evidentemente ha tenido que nacer el Lewis Hamilton más competitivo que recordamos. Y vamos a ver un poco al verdadero Lewis Hamilton. Tengo muchas ganas. Y Max Verstappen, que ya no se callaba, ahora menos. ¿Vale? Ya puso sus declaraciones de que le pareció muy poco deportivo que Hamilton celebra la victoria y tal. A mí me parece un poco demagogo lo de que el propio Verstappen usaba el argumento de que él estaba en el hospital y tal cuando él mismo es consciente de que estaba en el hospital por un chequeo rutinario, ¿vale? Que no le pasó nada, por suerte. Pero me hace mucha gracia como esta batalla va... Va... Bueno, la batalla acabó, ¿no? Como dije en Twitter. Pero la guerra ha comenzado. Y nos queda un mundial de 13 carreras. Que esto va a ser precioso. Yo, en serio, creo que es la rivalidad más grande que tenemos desde hace muchos años. De la era híbrida, seguro. O sea, Rosemary y Hamilton no llegan a esto. Porque tuvieron accidentes entre ellos y se sacaron. Y, por ejemplo, en Barcelona, cuando los dos abandonaron, fue muy tenso y tal. Pero yo no recuerdo ese nivel de tensión desde hace mucho tiempo. Este Verstappen-Hamilton ya apuntaba a que iba a ser uno de los mejores duelos que yo fuera a vivir en mi vida por un campeonato mundial. Y ahora se ha puesto a un nivel de interés que... Estoy contando los minutos para que llegue un día. Vale, o sea, creo que con esto ganamos todos. Los que seáis muy, muy, muy solos de Hamilton, pues lo vais a sufrir de vez en cuando. Los que seáis muy, muy, muy solos de Verstappen, vais a sufrir en otras carreras. Los que nos da igual, lo vamos a pasar increíble. O sea, los que queremos que se decida el campeonato, sea para quien sea, en la última curva de Abu Dhabi, lo vamos a gozar como perretes en celo, supongo. Lo tienen que gozar bastante porque hacen sus cosas de perro. Y yo me alegro por ellos. Esa es mi opinión. De verdad, vamos a disfrutar del campeonato que nos queda por delante. Ojalá se hagan las 13 carreras que están puestas en el calendario, que no haya más caídas por COVID y que si las hay, entren a otros circuitos. Porque yo este mundial no quiero que acabe nunca. Vale, tengo muchas ganas de ver qué pasa en Hungría. Tengo muchas ganas de ver la primera vuelta en Hungría porque doy por hecho que Hamilton va a salir primero y va a estar por segundo o al revés. Que van a estar en esas posiciones. Y va a ser algo precioso. Va a ser algo precioso de ver. Es que no puedo evitar pensar, fijaos, lo bien que ha hecho este fin de semana, que porque en la sprint race Hamilton queda detrás de Verstappen y no es capaz de adelantarla en esas 17 vueltas, por eso arriesga tanto en la primera de Silveston. Porque veía que si no, no podía quedar por delante. Y por eso se la juega tanto casi en cada curva para pasarle. O sea, es que no puedo evitar pensar que la sprint race fue un acierto, la verdad, para esta carrera de Silveston. Insisto, ya hablé de la sprint race en el vídeo anterior, ¿vale? No quiero meterme en ello, pero creo que si Hamilton no hubiera tenido ese estudio que tuvo de Verstappen durante esas 17 vueltas, no habría arriesgado tanto en esta carrera por intentar pasarle, ¿no? ¿No lo pensáis un poquito como yo? Yo creo que sí. Pero bueno, ya está. Que espectacular a todo esto, Leclerc segundo, ¿vale? Si es que Leclerc que haya quedado segundo lo estamos omitiendo después de todo este accidente, ¿no? Y fue un carrera espectacular de Leclerc. Y Ferrari ha vuelto y ojalá esté cerca otra vez, no de las victorias, no de Mercedes y Reguil, yo creo que eso no es realista. Pero sí volviendo a pelar por podios ahí, ¿no? Aunque sea contra Botas y contra Checo Pérez, ¿no? Cómo está el Mundial, cómo está el Mundial. De verdad, es que es increíble. Lo que vamos a disfrutar esto no te lo puedes ni... No me lo puedo ni creer, o sea, te lo juro. Me levanto por la mañana y digo, bueno, pues es verdad. Esto que está pasando. Siete puntos. Ahora hay una diferencia entre Hamilton y Verstappen. Verstappen sigue líder, ¿vale? Verstappen, por cierto, leí la estadística curiosa de que es el primer piloto de la historia de la Fórmula 1 en conseguir puntos un fin de semana sin completar una sola vuelta de carrera. Porque, claro, tuvo los tres de la Spring Race. Y no sé, no sé. Es que... Es que qué carrera. Qué carrera. Esta competición está muy bien. Esta competición está increíble, gente. Está muy bien. Esto es la Fórmula 1. Lo he comentado alguna vez, que me gusta a mí esto. Esto está muy bien. Esto está increíble. De verdad, o sea, intentad en serio. O sea, yo no voy a decir cómo tenéis que disfrutar de los espectáculos. Os doy por hecho que sois adultos. Y si no lo sois, pues lo seréis algún día, ¿vale? Cuanto antes sean maduros mejor. En ciertas cosas, otras cosas no. Disfrutad de esto, ¿vale? No sé. Sé que lo digo siempre. Sé que lo digo mucho. E insisto, cada uno disfruta de esto como queráis. Espero... Se disfruta mucho más desde... Desde... Sin bufant... No sin bufantas. Creo que no es malo apoyar a un piloto. De verdad, creo que no es malo. Que te guste más un piloto que el resto. No es malo. Pero intentad... No ser tóxicos. En general. O sea, de verdad es que lo vais a disfrutar más. Es que si solamente disfrutáis por lo que hace un piloto, cuando lo haga mal, lo vais a pasar mal. Cuando lo haga bien, lo vais a pasar bien. Es reducirte la posibilidad de disfrutar de una competición tan bonita como la Fórmula 1, ¿no? Para mí, ¿eh? Pero bueno, insisto. Lo he dicho muchas veces esto. Cada uno que disfrute de esto como quiera. Yo personalmente disfruto de cada carrera en sí. En conjunto, ¿vale? Si lo que viví entre Verstappen y Hamilton hubiera pasado entre otros dos pilotos. Seguramente lo hubiera disfrutado mucho también. En este caso es especial porque es el duelo por el campeonato. Que hace muchos años que no lo tenemos. Pero que... Que eso. Cuanto más sanos y menos tóxicos seáis ya. No en la Fórmula 1, sino en la vida. Más felices vais a ser. Hacedme caso. Para que sé de lo que hablo. En fin. Así queda el Gran Premio de Gran Bretaña, ¿vale? Esta es mi opinión sobre el incidente del que vamos a hablar durante estas semanas. Seguro. De hecho, me gustaría mucho. Tendría que escribir a Roldán. Me gustaría escribirle para hablar de esta maniobra. Porque da para hablar. Fijaos que la semana pasada hice el podcast con él charlando. Hablando de las maniobras de Austria. Esta sí que da para hablar. La de Hamilton y Verstappen. Pero bueno, ya veré si puedo contactar con él y si puede, ¿no? Quería quedar con él para hacer otro vídeo. Pero igual hay que hacer más. Depende de su disponibilidad, por supuesto. Siempre me gusta tener el punto de vista de un piloto, ¿no? Y como tengo ese contacto ahí, pues me gusta traerlo. Nada más. Nada más. También no sé si haré más debater de esto. Se hablará, ¿vale? De esta maniobra. Y haremos también otras cosas. Ahora viene el parón de la Fórmula 1. Pero yo seguiré haciendo vídeos. En unos 10 días me voy de vacaciones. Para 15 o 20 días. Pero intentaré dejar, aunque sea, vídeos hechos, ¿vale? Seguramente en Twitch no haya directos. Lo notaré, seguramente. Pero bueno, me quiero tomar ese pequeño descanso. Y ya hablaremos, ¿vale? Hablaremos y seguiremos en contacto. Gente, suscríbanse, ¿vale? Suscríbanse aquí si les gusta esto. Perdonad si este vídeo se ha ido un poquito más de largo. Y si quizá he omitido muy rápido la parte de la carrera. Y ahí me he centrado mucho en el accidente de Verstappen y Hamilton. Al final es lo más importante que pasó en la carrera. Y creo que era importante comentarlo, ¿vale? Que ya digo que cada uno puede tener vuestra opinión. Vaya, y que lo suyo es intentar fundamentarlas todas lo máximo posible, ¿vale? Porque tampoco es cierto aquello de que todas las opiniones son válidas. No hay opiniones que son mierda. Y para que una opinión sea válida tiene que tener un mínimo de fundamento, ¿vale? Un mínimo de fundamento, un mínimo de sentido, un mínimo de razón. No todas las opiniones son válidas, ¿no? O sea, una opinión de es que Hamilton es un puto negro y tendría que estar recogiendo algodones no sé dónde. Como barbaridades que se ponen por Twitter. Pues no es una opinión válida. Es un subnormal y debería tener prohibido el acceso a redes sociales. No todas las opiniones son válidas. Son válidas las opiniones que tienen fundamento, ¿vale? Y que tienen una cierta carga de sentido en lo que dicen, ¿vale? Y hay personas que ni viendo la carrera son capaces de insultar porque les gusta insultar. Entonces, no. No todas las opiniones son válidas. Hay opiniones más válidas que otras. Y hay opiniones absolutamente inválidas. Así que no caigamos en esa falacia. Y respetad que al final esta gente se está jugando la vida para que tú y yo nos divirtamos en casa. Y también ganan muchísimos millones de euros por ello, ¿eh? Por supuesto. Y está bien. Pero que se están jugando la vida. Que son gente profesional. Que se están jugando la vida para que tú y yo haga un vídeo y tú lo veas. ¿Vale? Y aparte veas la carrera. Salvo que solo veas los vídeos. Que en ese caso, pues oye, yo salgo cantando. Tú verás. Lo que pasa es que no te vas a enterar de la mitad de cosas que cuento. En fin. Ya está. No hablo más de los apuntes de Gran Bretaña. ¿Vale? De Silverstone. Qué circuitazo. Silverstone. Qué circuitazo. Es que no hay curva mala. Es que cada curva en Silverstone es mejor que la anterior. O sea, vas pasando y dices. La primera y la dos están bien. Pero la tercera y la cuarta. La detrás de las que tienes son increíbles. Y luego llegas a la chicanes hasta la quinta tal. Y la horquilla. Es increíble. Y luego llegas a cosas. Y luego viene Magos y ve que es que es mejor todavía. Es que es increíble. Es que cada curva es mejor que la anterior. Me flipa Silverstone. No es Monaco. Pero me flipa Silverstone. Gente, suscríbase al canal. ¿Vale? Síganme en Twitch. Muy importante. Es muy importante. Porque hace poco regalé un F1 2021, por ejemplo. E igual hay más sorteos y te los pierdes. Porque no seas suscrito. Porque a lo mejor tienes una cuenta de Amazon Prime. Y dices. Uy, no sé cómo funciona esto. Si me la da a mí en Twitch. Igual te lleva ventajas. No lo sé. Es posible. No, la ventaja te la lleva seguro. Luego aparte te puede llevar sorteos. Twitter. Twitter. ¿Qué más tengo? Twitter, Instagram. Súper activo. Estoy en Instagram. No hay día que no esté subiendo yo cosas. Instagram. Es increíble. Y nada más. Que lo dejo por aquí. Que estos apuntes se van a hacer demasiado largos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!